Ahora quiero contarles que la gran cantidad de ceniza que arrojó el volcán Sangay afectó a cinco de los diez cantones de la provincia de Chimborazo. Uno de los más afectados fue Alaucí, que quedó prácticamente cubierto por un manto gris. Una gruesa capa de ceniza que arrojó el volcán Sangay cubrió varias zonas de la provincia de Chimborazo. Una de las más afectadas fue el Cantón Alaucí, donde la gente salió a recoger el material, que ya está afectando a su salud. Al 100% se encuentran afectados todos los ciudadanos del Cantón Alaucí, de la parte urbana, de la parte rural, al igual que los hermanos Cantón Chunchi, el hermano Cantón Guamote. Las vías, casas, vehículos, todo estaba lleno de polvo volcánico en cinco de los diez cantones de la provincia de Chimborazo. Los conductores no bajaban la velocidad y levantaban el material, que afectaba más a los poblados. Hemos salido acá a la vía para precautelar la seguridad vial y dar a conocer a los conductores para que disminuyan la velocidad. Pero casi es imposible, ya que como ustedes ven, hay bastante cantidad de ceniza y es hasta peligroso para nosotros mantenernos en la vía. La gente puso de su parte para realizar la limpieza en sus barrios y también en espacios públicos. No hay ninguna autoridad, siquiera una funda, que digan, vea, tengan una funda, una escoba. Oiga, así ha sido en otras ocasiones igual. Ahora igual, vea, hace rato pasó el señor alcalde como que no fuera con él nada. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.